La palabra de la próxima asamblea, sobre todo porque se han planteado algunas cuestiones muy profundas. En términos de precisiones, acuerdo con el documento sobre la realización de las PASO, porque no podemos sostener la disociación esquizofrénica de proponer un proyecto profundamente democrático y no hacerlo con nuestra propia fuerza. De manera tal que apoyo la propuesta de Eduardo de poner énfasis de manera tal de garantizar que sea el voto de la gente y no la decisión ni el dedo de nadie el que decida quiénes son los candidatos del primero al último en la lista. La segunda cuestión en términos de precisiones. El documento y sobre todo el comunicado dice un grupo significativo del Poder Judicial. No, no es un grupo significativo. Es un grupo minoritario con enorme poder, anclado precisamente en el Fuego Federal y en el Fuego Penal Económico. Esa precisión es importante para no emblocar, para no seguir hablando ni de corporación ni de familia judicial. Si no, no habría existido justicia legítima y uno conoce inmensa cantidad de fiscales y jueces que trabajan y son profundamente democráticos y no se han expresado en esta marcha. Este cuidado de fina diferenciación para ampliar el campo desde Alianza y romper la hegemonía esta victoria que la derecha ha tenido conquistando el sentido común de la gente, el capital simbólico de Tiago Aburrié, nos plantea a nosotros un enorme desafío. En términos de precisión, tenemos que responsabilizar a la Corte Suprema de la investigación del atentado a la embajada. Según, tenemos que responsabilizar al Poder Judicial de 20 años de empantanamiento de la causa de investigación del ámbito. Tercero, tenemos que apoyar fervientemente el juicio a la conexión local y decir claramente que nosotros estamos con los familiares y las organizaciones que son víctimas de la AMIA y no con los fiscales y descubridores que convocaron a la marcha. Lo tenemos que decir con absoluta claridad, tenemos que trabajar para que en ese mes de julio ese proceso esté lleno de multitudes de manera tal que este juicio no transcurra con 40 miembros ahí incomodo. La tercera cuestión, cuarta cuestión a plantear es repudiar toda versión antisenita que formule la tesis del autoatentado y que produzca algunas versiones como las que sostuvo el día y algunos otros en el sentido de complicar una decisión que el gobierno sostuvo con claridad. Podrá haber discusión, pero lo cierto es que nuestro gobierno el año pasado votó en la Comisión de Derechos de Naciones Unidas contra el gobierno de Irán. Mientras nuestro gobierno hacía eso, de día en actitud profundamente provocadora, le hizo dos reportajes a Moshe Rabanne. Nosotros podemos tener una enorme discusión, un enorme escepticismo sobre si se puede investigar y llegar a la verdad en quienes concretaron el atentado. Pero sobre la conexión local ese es un desafío nuestro. La conexión local del atentado a la AMIA es el Estado y por eso la decisión de Cristina de intervenir la CIDE y aprobar esta nueva ley de inteligencia es un acontecimiento pero absolutamente histórico que viene a profundizar una concepción que es la conducción civil de las Fuerzas Armadas, que es la conducción civil de las instituciones policiales y que es precisamente democratizar y abrir los servicios de seguridad para que no respondan más a la conexión con servicios extranjeros como son la CIA y como son en Mossad. Yo lamento que Bervisky haya tenido una expresión innecesaria sobre la carta porque nosotros aquí cuando planteamos la necesidad de un comunicado que finalmente salió no cuestionamos ni la carta, ni el texto, ni las tradiciones. Dijimos que teníamos precisiones más contundentes en un momento político que necesitaba alguna consigna, alguna síntesis. Y para finalizar, en ese sentido quiero plantear dos cuestiones. Eduardo, yo creo que tu intervención fue decisiva y tu intervención en los programas de televisión fue serena y tendió a clarificar. Mostraste la voluntad de dar vuelta el sentido común de derecha, fuiste por eso tan desacreditado que supone precisamente disputar la conciencia de la gente. Ese lugar es importante. En términos de amplitud, el primero de marzo estaremos defendiendo a Cristina Fernández. No vamos a actuar como los radicales que no lo defendieron a Abel Arrúa, Alfonso y a Ilia. Nosotros vamos a defender a la presidenta elegida por todos los argentinos. Y me parece muy importante la aparición de la carta en el Teatro del Pueblo, entre otros intelectuales, acompañaron Tito Cos y Mepo Sartinelli porque plantearon una consigna que a mí me resulta clara, plantearon la defensa de la democracia, la defensa de la república y plantearon la paz. Precisamente, la cuestión no es entre la sangre y la palabra. Para nosotros hoy la cuestión es el límite a la sangre y el límite a un lenguaje profundamente mortífero porque los grupos concentrados de poder son la guerra en la Argentina. Las corporaciones son la dictadura en la Argentina. Por eso esa conexión profunda entre los fiscales que eran procesistas y encubridores de la causa de la AMIA. Y el cuidado con las direcciones comunitarias, porque esta dirección comunitaria, fascistizante de las dos instituciones judías, ganó la elección. Pero hay una minoría que la perdió. Y es una minoría numerosa que está dentro de las instituciones. Entonces nosotros tenemos que decir, pero con mucha claridad, que estamos al lado de las víctimas y al lado de Memoria Activa, de APENIA y de 18J. La movilización del 24 de marzo debe ser una movilización civil, acompañada por decenas de organizaciones, preparada conscientemente, con mucha fortaleza, donde disputemos no solo el espacio de la calle, sino esa ruptura simbólica que marcó y va a marcar el proceso de cambio en la Argentina, que es la política en derechos humanos, que Néstor, con mucho coraje histórico, inédito en la Argentina y en América Latina, planteó precisamente en una situación que puso al Estado, digo, en una posición ético-political diferente. Nosotros tenemos que reivindicar el 24 a ese poder judicial que enjuició y condenó a los represores. Tenemos que levantar la figura de los jóvenes fiscales que llevaron adelante los juicios en distritos que parecían republiquetas, Bahía Blanca, Jujuy o alguna cámara en particular y que permitieron que 450 represores estén en la cárcel, ese lugar en donde tienen que estar. No hay ninguna posibilidad que nos disputen esa dimensión ética, pero tenemos que ser claros. Esa convocatoria es una convocatoria que necesita ser absolutamente amplia, civil, centrada en los derechos porque es a la madre de todas las batallas.